¡De tu codo, bro! ¡Sí! ¡A la tarde! ¡Qué lindo tema! ¡Qué victorioso! ¡Qué lindo para un viernes, joder! ¡De tu codo, bro! No te asustes, Buenos Aires, no No te asustes, amor ¿Qué dice? Las cosas tienen que estar bien Ya no se puede estar peor Las cosas van a estar mejor Buenos Aires, sí Sácate el diablo de tu codo, bro ¡Buenos Aires, sí! ¡Buenos Aires, sí! ¡Me encanta gente de Cabify! Buenos Aires, sí Sácate el codo de tu codo, bro ¡Ey! ¡No le digas así! Basta ¿Sabés cómo me dicen los cartuchos crew? ¿Cómo? La otra vez me retaron, no es Army, es crew Pelo con caca, como cosas así me dicen Para saludarme ¡Hola! ¿Y vos le contestás? Sí, hola Vos también te contesto Sí, bueno, porque yo soy una estrella, boludo ¡Y codo, 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 codo! ¡Pero voy el codo, pero voy el codo! ¡Julito! Un saludo a Benicio De la NBA Sí Benicio Suárez De la NBA Que entienda que lo estás nombrando Benicio Suárez De la NBA Benicio Suárez Suárez De la NBA ¿Juega en la NBA? Sí El papá tiene flores De la NBA Completamente crazy Completamente crazy Vos tenés que mantenerte serio Hacerte gracioso Porque vos justamente Me causan mucha gracia Por dos razones La primera porque tenés que complementar Con nosotros Y la segunda porque no son nada graciosos Mentira Mi Broky va a Volty Broky Va a Volty Broky Va a Volty Broky Chicos Dormen Así 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 Hermanos Todo va a estar bien Todo va bien Todo va bien Todo va bien todo va bien, todo va bien todo 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 va bien asi, asi, duermelo bebito asi asi, duermen shhhh, ah que? que pasa? que? 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 es el bebito de la nieve ooooh! que duelo, pregolco corten la verdad me encanta que martín este tan pelotudo hoy Fifteen Facts sobre tecnología con Lucas Mazalán Inspirado por Vicky inspirado por la columna de Vicky de cosas que Vicky no sabía hoy voy a hablar Vicky es mi hermana sobre tecnología es genial ¿Puedes leer todos los ítems de tu iPhone? puedo prefiero que no prefiero que hablas con tu memoria ¿ok? ¿estás memorizando? ¡Es importante! ¡Basta! ¡Basta! ok ubicate a mí aunque el GPS es gratuito para todo el mundo su funcionamiento cuesta 2 millones de dólares por día el dinero proviene de los ingresos fiscales de los Estados Unidos o sea el GPS que todos los usamos todos los días y es gratuito para todos lo bancan los impuestos de Estados Unidos inclusive los nuestros porque son los satélites es la red satelital de geoposicionamiento ¿y eso lo hacen de buenos? y claramente tienen atrás su negocio Luca atrás de todo hay una conveniencia todo inclusive tuya cuando te conectas en su satélite saben donde estás ok listo y además le deben vender el servicio a otras aplicaciones perfecto número 2 con respecto a los GPS ¿qué clase de gente tan imbécil es la que tiene tiempo para en el Waze ir poniéndose hay un accidente yo yo porque después si vos querés agarrar el Waze y te querés mandar por libertador yo te avisé que hay un choque ok es como la gente que subía cosas al rincón del vago claro lo hacía gratuito o a taringa no sé por el bien común vos estás yendo en el Waze y hay un tramo que se pone todo rojo entonces está picante toda esa gente que está diciendo hay tránsito 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 por un lado está la información del GPS del geoposicionamiento que no avanzan que no está avanzando no está yendo a la velocidad que suele ir en ese horario allá bien por horario sabe si va a haber tráfico o no vos le podés ir avisando si hay policía esas cosas y mismo la gente chequea si está sigue el auto mal parado el radar está bien que te diga que hay un radar como desacelere hay un radar es como veo está mal que te diga pero está bueno que te diga sí pero si está lleno a 200 te dice frena y anda a 130 para que no te hagan la multi y después vuelve a acelerar sí por eso o sea a uno está bueno que le diga pero no está bueno está mal pero está bien puesto número 2 New York eso me pareció muy gracioso Google alquila cabras de una compañía para reducir la cantidad de malezas de sus oficinas centrales para de nuevo Google alquila cabras para reducir la cantidad de malezas de sus oficinas centrales Lucas para que pasten pueden tener los robots y drones que quieran para hacerlo o mismo pueden contratar gente mirá contrata una compañía que les lleva cabras y les come el pasto para que pasten sí exactamente ahora vos fijate que loco porque hay un tipo que es el dueño de las cabras no solo se ahorra el Murphy de las cabras sino que gana guita claro ese hizo un buen negocio ese es un negocio el tipo que hizo ese negocio debe ser un fenómeno me gustó este fact viene ahí este hecho puesto número 3 la no estaba yendo al 4 ya me salté ay Dios mío casi me muero la palabra robot proviene del checo robota se traduce como trabajo forzado buen dato sí sí porque los robots están para el trabajo sucio mirá mirá este mirá los glúteos que tienen ¿es un robot de verdad o es un tipo disfrazado de robot? ay chiquita 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 mirá poneme la caminata espera Miguel a ver poneme ay chiquita 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 a mover el bum 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 a mover el bum 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 a verlo ay chiquita 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 ay chiquita 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 ay chiquita 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 sí chiquita chiquita bien perfecto trabajo forzado viene de robot robot es el puesto número 3 y ahora vamos al puesto número mirá este robot mirá este robot Lucas Mirá cómo habla el robot Mirá lo que es Es impresionante Mirá, mirá, mirá Uy, ahí, bueno Me hace acordar mucho a Sí, no lo digas No seas malo Cada uno tiene lo que puede ¿A quién? En el video Mirá lo que dice En el video A ver qué dice A ver, va a hacer un cachizón A ver, para subir el volumen Para subir el volumen, Dami A ver cuando habla A ver, esperá Tiene que ser un plano en el que habla A ver qué dice Ahí está En el video En el video Qué raro, a ver, pará A ver de nuevo No, por ahí no lo estamos viendo bien Por ahí no lo estamos viendo bien A ver, esperá un segundo No, pero subir el volumen Un segundo Hay que ver qué pasa Ahí dice el robot ¿Por qué tardó tanto que yo me...? Porque hay que avisar antes Seguimos con el puesto Número 4 Arroba Lucas Masalan, chicos Responde todo Hace buenos videos Es didáctico Hasta la putea, contesta Me gustan estos facts A ver Inspirado por la señorita Vicky Que hoy no vino La radio tardó 38 años En alcanzar una audiencia De mercado de 50 millones La televisión tardó 13 Y el iPod solo 3 Bien ¿Qué quiere decir? Que Instagram puede haber tardado 2 Facebook, de hecho, tardó 2 años en su primera rata ¿En qué? En llegar a un público mercado tan superior, tan elevado Como que ahora toda la gente va en masa más rápido A consumir cosas que salen o que se ponen de moda La comunicación es más rápida y más Se viraliza un consumo Y aparte hay más gente ¿Eh? Hay más gente En el video En el video Yo quiero empezar a tener instrumentos como para empezar a Uy, ya llegó el loquito de las taser Son fachos, Lucas, ¿eh? Son fachos Quiero a veces Nos querés pinchar Puesto número 5 Si te quisieras sacar una foto Con la primera cámara que existió Deberías quedarte quieto durante 8 horas Ah, porque tiene como el obsturador muy lento Tardaba, tardaba todo De la preparación, el momento de sacar la foto Una jornada de 8 horas De laburo Para una fotito ¿Pero en qué año era? ¿Qué cámara era? No, tanta data Claro Era más Ah, perdón Son títulos, son títulos ¿Qué más, Rey? Está bien Vicky viene más preparada igual Vicky te crea Bueno, bueno A Vicky la llaman por teléfono, le dicen las cosas No, no, no ¿Qué más? Los creadores del formato de archivo PNG Sí Querían que se pronunciara Ping Ok Es un archivo de imagen, ¿no? Es un archivo de imagen que contiene transparencia ¿Y para qué rompen tanto los huevos con JPG, PNG? ¿Qué es la transparencia? Que es transparente Vos tenés, por ejemplo, un JPG Una foto normal Si yo quiero que sea un círculo rojo Alrededor voy a tener blanco así o así Si lo convierto en formato PNG Voy a tener el círculo como flotando Perfecto Tiene transparencia alrededor Ok, mirá, ahí está Hay un ejemplo Ok Ah, este es el tutorial La transparencia vos la ves cuadriculada Que no es alfa, ¿se llama eso? Sí, un alfa Cuadrados blancos Y grises Eso, mirá Eso que estás viendo ahí, mirá Lucas, dale Vos preguntá y después te distraes con una boludez Dale, mirá, mirá Lo que vos preguntáte, Lucas Excelente Te lo estás respondiendo ahí Yo lo pregunto también por la gente No, lo preguntá por vos, Lucas Y después no prestá atención Recién me mandaron un PNG La verga Vieron que Un PNG te mandaron Un PNG te mandaron Apoyás y pagás Sí Y acá recién están llegando Perfecto Se inventó en 1986 ¿Y qué más? ¿Qué puesto vamos? Vamos por el 8 Para que te haga la presentación Puesto número 8 Ah, estuviste bien Sí Hay computadoras diseñadas para los Amish Sí Los Amish son esos que están como excluidos de la sociedad Y tienen sus Los baragudos Mis mejores Amish Que son computadoras sin internet, sin video y sin música Todo bien Todo bien Son computadoras sin internet, sin video y sin música ¿Y qué? ¿Camina? Claro, sí Tal cual Pensé lo mismo Es como pedirte una ensalada de Caesar Sin pollo, sin crutón, sin lechuga y sin aderezo Codo Prol Ustedes que son tan fans del iPhone Durante la... Perdón, disculpá ¿Qué hacen en el control dos protagonistas de Stranger Things? ¿Quiénes son esos dos adolescentes que están ahí? Son dos amigos, dos amigos nuestros que nos mandó nuestro amigo Palito Alonso, productor Que son fanáticos del programa Quieren aprender de un buen show, como se hace un buen show Y vinieron... Son dos adolescentes Sí A ver, acérquense al micrófono, por favor Disculpen, eh Estamos con Lucas Mazalán, pero me distraen porque... Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien Bien ¿Pueden hablar turnados o son si a meses unidos? A la una tenía que venir Son si a meses unidos por las cuerdas vocales Hola, ¿cómo te va? ¿Tu nombre es? Juan Manuel ¿El tuyo? Bruno ¿Y cuántos años tienen? 15 ¿No deberían estar en el colegio hasta ahora? Yo salgo... Salimos hace un rato ¿Están cambiando la voz en vivo? Estamos muy nerviosos ¿Por qué? Él, él ¿Son fanáticos de Codo Prol? Sí Codo Prol No, basta, basta Por Dios, basta, boludo Me está haciendo re mal Un compañero de este programa Un columnista de este programa Me va a pasar a buscar para ir a ESPN Y me está diciendo que al final encaró para otro lado Porque parece que rompió bolsillo ¿Estás hablando en serio? Sí Así que por ahí, hoy es papá un columnista nuevo, nuestro Oh, qué lindo Nicolseviki Felicidades No, no, no No, no, no No, no, no ¿Seguimos, Lucas? Seguimos Sí En enero del 2007 El control de la Playstation 3 ganó un Emmy ¿Qué? El Emmy, el premio que se le da en los programas de televisión Ganó un Emmy como desarrollo periférico de impacto tecnológico de los controladores de videojuegos Chequeame eso Chequear o existe No, no, está bien Tenemos control de la Play 3 ¿Por qué? ¿Pero en qué concepto? ¿Qué rubro? ¿Cómo van a encontrar un premio? Ganó un Emmy bajo ese título Ok Ustedes tienen iPhone Ustedes tienen iPhone Ustedes aceptaron los términos y condiciones Obvio que lo leyeron y esto lo saben Sí, bajé, bajé Al registrarse en iTunes Si aceptás los términos y condiciones Aceptás no usarlos para fabricar armas nucleares Ok, ni siquiera en el blog de notas tengo que poner una ojiva en un coso Ni siquiera anotarte la teoría No podés Ok El papel Claro Afuera Claro Basta, Miguel, por favor El primer Número 11 Número Pará Número 11 El primer nombre de dominio registrado Sí 15 de marzo de 1985 ¿Me disculpas un segundo? Claro que sí Tengo un anuncio para hacer Hoy a la noche Toca, es la última función del cuelgue Sí Y Miguel Granados va a cantar en el escenario como invitado Va, Benissa Sí, voy a ir a verte Y tenemos Dos pares Dos pares de entradas para sortear entre nuestros escuchantes Voy a cantar Parque Acuático Yo no se escucho, ¿puedo participar? Sí, obvio Parque Acuático voy a cantar, papá El que llama ahora mismo al 4966-8900 Atiende Lucas Friedman, se lleva el primer par de entradas El que llama después Atiende Lucas Friedman, se lleva el segundo par de entradas Bueno, ¿no? Ahí Voy a ir a verte ahí Dale Te veo ahí Voy con Alexis y Korovski Dale Te veo en el escenario, ¿verdad? Te veo en el escenario, ¿verdad? Ya están adjudicadas los dos pares de entrada Ya llamó la gente al 4966-8900 Ya está Y lo van a ver a mí en el escenario Luqui, perdón Ganaron el planazo de viernes En 1985 El primer nombre de dominio registrado Symbolics.com El 15 de marzo de 1985 Bien Ese año, a partir de este primero registrado Registrar un dominio Un dominio es una URL Como es Vorterix.com Google.com Todas las URLs se llaman dominios Symbolics Al principio eran gratuitas Hasta que se dieron cuenta que era un renegocio Y ahí fue el boom del .com Y esto de que empezaron a comprar todos los dominios Ahora ya cayó un poco el .com Y están habiendo Se registraron tantos De hecho, hay otro dato que tengo por acá Que es Todas las combinaciones de letras Desde AAA.com A ZZZ.com Están todas registradas Claro, alguien agarró Registró manzana para después vender Empezó a registrar todo Y después Ahí pasó mucho que perdí dominios Porque, no sé Me hice una página web Y el pibe que me armó la página web Y que se encargó de toda la logística Digo, bueno, yo me encargo de hacer el dominio No sé qué Decía el registro Dale, bárbaro No sé qué Y de repente se venció No me avisó Lo perdí, chau Me metí un día en mi página Había unos chinos Y fue como Uy, tenemos que volver a comprarlo Sí Y ahí tipo Sale el triple ahora Sí, sí, sí Hacen esa Métetelo adentro del cuerpo Esperan que te venza Buscan también empresas Que tengan el dominio Que se les esté por vencer Como para comprarlo rápido Y decirte Che, si te venció lo tengo yo Y ahí Terrible Medio extorsivo Medio secuestro extorsivo Sí, pero no hay nada que puedas hacer Claro Vamos a registrar otro Puesto número 12 Según el grupo de trabajo De mensajes contra el abuso Es como un grupo Entidad en contra del spam Entre el 88% Y el 92% De todos los correos electrónicos Enviados el primer semestre Del 2010 Fueron spam ¿Cómo? Como un 90% De los mails enviados En 2010 La primera mitad Spam ¿En serio? Sí ¿Qué loco? Todo chequeado por esto El grupo de trabajo Mensajes contra el abuso Igual ahora los correos electrónicos Están más pillos Para detectar el spam Sí Sí, sí Ahora automáticamente Te lo mandan mucho más Más a él Sí, mismo te lo filtra como spam No te lo ponen principales Y te lo manda a una carpetita De tipo No importantes Y hasta En el Gmail Hay como unas solapas Que te dicen como promociones Como que Hasta te separa el spam Por lo que es tipo Promociones Y después por el viajes Y cosas lindas Totalmente Todo automático Puesto número 13 2005 Fue el primer arresto A una persona por spam ¿Cómo arrestaron a una persona por spam? Este Anthony Greco Mandó mucho spam Y lo encontraron ¿Lo metieron preso Por spamero viejo? Sí Fue el primer preso por spam Por mandar spam Lo metieron preso Lucas Qué tragedia Una desgracia En 1984 Este es el puesto 14 Una desgracia sin suerte Ya voy por el 16 Pero ¿En serio? No el 14 ¿Qué hacemos? ¿Enrocamos? ¿Está más cómodo hoy? Está calentito Me dejó la sillita caliente El gordito Puesto número 19 En 1984 El número de dispositivos conectados A internet Era de mil Llegó a mil En 1992 Llegó a un millón Sí En 2008 Mil millones Mil millones One billion En inglés Y al día de hoy Tiran un número Diez billones Dispositivos conectados Dispositivos conectados A internet Diez billones Para O sea Diez Billones En español es mil millones Mil millones Porque billones Porque billones es como miles Es distinto En español Un billón es un millón de millones Y en inglés Un billón Un billón es mil millones Es distinto Para mí hay Treinta mil millones Veintidós mil millones Bien Pero bastante bien ¿Quién tiene una gran intuición Sobre números? Está bien Igual ocho mil millones Es una diferencia Vos pensá que estamos Negociando por No al lugar Número 17 ¿Cómo? ¿Ya pasamos los 15? Sí 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 Traje un par más Genial Bonus track Los números de teléfono Se pueden comprar Vos como podés elegir Quiero este número de teléfono Te lo venden Yo quiero el 66666666666666666 Me estás jodiendo ¿Qué onda? ¿Qué pasa con eso? El número más caro vendido Fue el 6666666 ¿Y a cuánto lo vendieron? Una subasta Yo también tengo intuición Para los números Codopero A ver En la subasta ¿Hasta cuánto Llegarían a poner? ¿Pagó alguien Por tener ese número? Sí 10 mil dólares Pagó yo 10.000 Y estoy dulce Imaginate que eso es una empresa Aparte ahora se viene fin de año Y un montón de empresas me contratan para hacer la fiesta de fin de año Es por un número de teléfono Sí, sí, estoy dulce ¿Vos decís que es más de 10.000 dólares? Es 2.7 millones de dólares ¿Vos te das cuenta que vivimos en un mundo Que está para hacer un moño Un boño, no Un bollo Y tirarlo así a la basura entero y hacerlo todo de nuevo? No, Lucas, estoy en contra de lo que vos decís Y me parece muy lindo que la gente gaste su dinero en eso Porque si gastás 2.7 millones de dólares En eso es que tenés 350.000 millones de dólares Pero los podés gastar en tantas otras cosas más importantes ¿En qué? La solidaridad Es más importante eso, Dani ¿Por qué te vas a acordar de mi número de teléfono? Yo creo que hay que llamar al 666 Y no dejarlo vivir por haber hecho esa boluda A ver, llama ¿Podés llamar? Que llame a uno de los adolescentes Ponele, creo que es un más uno Más Seguro que no atiende nadie Y le cantamos Codoprol De una, eh No me tiembla el pulso para cantarle Codoprol a nadie Le canto Codoprol y no importa nada Estamos llamando al 666 No, Lucas, no distraigas, por favor No, 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 no No tiene nadie Lo compró al pedo para no usarlo Para no usarlo Como para tomar 15 y 43 ¿Tenés más bonus tracks? Sí A ver Hasta 20 A ver Como me permití un exceso Bien La mayor parte del tráfico de internet No son personas Me imagino ¿Qué son? Bots Bien ahí Bien Efectivamente Bien No hace falta extendernos Los bots son, ya como todos sabemos Son unos robotitos así Que todos se llaman Claudio Igual que en el Counter Strike A ver, a ver, a ver, a verga El color de Facebook Es el azul ¿Saben por qué es el azul? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Mark Zuckerberg Además de reptiliano, robot De todo lo que es Es altónico No ve los colores Ni verde Ni rojo No es que no los ve Los confunde Los confunde Los confunde Exactamente Y el azul no se lo confunde El azul es el que más claro ve Y dijo, vamos con este color Que todos coinciden conmigo Porque si no los viera Y además está como El azul es un color Que energía Y tranquilidad Si no lo viera No se daría cuenta Cuando tiene mocos Cuando su mujer se indispone No se daría cuenta de nada Siempre hay distintos logos Che, me cambiaron el logo Tipo, vería alfa Transparencia Ah Vería los cuadraditos blancos Y cosas No lo vería Ok Y así la vida Ajá Ajá Va a ver Joker Y no entiende Cuando se pinta la cara el payaso No ve el color Con el semáforo No, no, no maneja por eso Solamente se queda detenido Porque está en amarillo Pero viste que usa El mismo color de remera Todos los días ¿Alguien podría explicarle? Decirle, mirá El de arriba Suele ser el rojo Pero no Mirá Mirá la cara que tiene Que no ve los colores Siguiente bonus track De Lucas Mazalán Arroba Lucas Mazalán ¿Es el último? Mi último Número 20 A ver Puesto Número 20 Síndrome de vibración fantasma De vibración fantasma Me pasa todo el tiempo eso Eso lo tenemos todos Hoy Antes de venir para acá Era como Uy Yo salí con un espectro Que me metí un dildo A ver Yo salí con un espectro Que tenía dificultad de dirección Era el fantasma De mi tatarabuelo Sí Y salimos un tiempo Lo conocí Por una aplicación Que es como un Tinder Con tabla ouija Ok Vos tenés que poner el dedo ahí Y vas moviendo la copa Lo invocamos Apareció Le hice preguntas Sobre mi familia Porque en ese momento Estaba haciendo Vía video de codificación Que se yo Machiamos Empezamos a salir Y él me dice La primera vez que vamos a tener Relaciones sexuales Me dice Disculpa Lo que pasa es que estoy acomplejado Porque soy un espectro Digo no pasa nada Está todo bien Que se yo Es la primera vez que me pasa No logró la erección Está todo bien Yo en ese momento Ya había arrancado La columna de Cecilia Así que le digo Podemos hacer otras cosas Cada uno tiene su gusto particular No se que Y me dice Le digo A vos que te gusta Y me dice A mi me gusta Me soplen abajo de la sabanita Le digo bueno listo Estaba todo con cadenas Y trapos a la piento Le empecé a soplar Abajo de la sabanita Y digo bueno Pero Y a mi quien me atiende Y a mi Y me dice Dildo Bolsón Y digo Que Y me dice Si trajo unos chichoncitos Unos chichitos Y le digo bueno Ok Para adelante Que se yo Y Y bueno Yo me animé Que se yo Cuatro Chidildazo Vibrating Nada Bien Pasamos Tres meses Salimos Fue una cosa de verano Porque después Él cumplió su misión En la tierra Y se disolvió Se fueron todas las partículas Por la ventana Sí Qué tierno Un bajón terrible Como se hace Para superar un amor Un amor Aparte yo decía Es único Lo que teníamos uno Y me dice No hay miles de personas Y vos Lo que no entendés No es una persona Estuve saliendo con un espectro Me dice Bueno ya vas a encontrar otro No no entendés No hay otro ¿Quién te dice Con quién estabas hablando? Con mi primo Obvio Sé que la historia sigue Con mi primo Hace windsurf Sobre tablas de planchar Es un emprendimiento Amas de casa Empoderadas Que no quieren planchar más Donan la tabla de planchar Y él Llama a todos unos surfistas Y hacen eso Hace windsurf Lo hace en Perú Beach Acá en zona norte No funcionó el negocio Entonces yo contándome Mi mal de amor Y él contándome Los males económicos ¿Cómo se llama tu primo? ¿Mi primo? Sí Kevinston ¿Ese es su nombre O su apellido? Kevinston Darío Cucardi Cucardi es el apellido No es el tercer nombre El apellido no te lo quiero decir Porque le hacen bullying Y entonces le cuento esto Y me dice Bueno, escuchame una cosa Ya lo vas a olvidar Digo, bueno, ok Vos te vas a olvidar Tu problema económico Eso yo Bueno, él no se olvida De los problemas económicos De hecho se suicida Entonces Yo Digo ¿Cómo lo extraño? ¿Cómo lo extraño? Y empecé a sentir La vibración fantasma Eso es a lo que te referís Por las dudas Para que la gente Entienda que es la vibración fantasma Síndrome de vibración fantasma Es el nombre dado Cuando alguien piensa Que su teléfono Está vibrando Pero no lo está Ah, bueno Me hubiese parado a tiempo Conté toda una intimidad mía No, no Pero fue muy lindo Fue tierno Me abrí con eso Quedé expuesto Quedé expuesto al pedo Al boludo de un celular No te preocupes Martín Hay cosas peores